Liami y Zuleimi son los nombres más populares para recién nacidos en Cuauhtepec de Hinojosa en 2024, cejidos de Daycare, Kenny, Emely y Maideline. Sin embargo, nombres clásicos como Roberto y José también son preferidos. Lisbeth Mejia García, del Registro del Estado Familiar, mencionó que, en lo que va del año, se han registrado 309 nacimientos, y un 30% de las madres son menores de 20 años. Se recomienda registrar a los bebés en sus primeros tres meses de vida para evitar complicaciones.